Pero no se equivocan los políticos cuando creen que los votos son de ellos. Es que la gente... ¿Qué van a negociar si los votos no son de ellos? ¿Los electores son libres? El problema es que ese mapa es un mapa tramposo. A ver, perdón, vamos a poner el mapa tramposo. ¿Por qué ese mapa es un mapa tramposo? A ver, ¿qué tiene tramposo? Porque ese mapa no le permitan ustedes el tema de la ponderación estratégica. Antioquia pone 13 de cada 100 votos que hay en el país, más o menos. Entonces, mientras que todos los llanos orientales ponen 5 votos. Si usted pinta todos los llanos de un color, es casi la mitad del país. Pero son 5% de la votación. Prenda todo eso. Bogotá pone entre 18 y 20% de la votación del país en temas presidenciales. Es decir, ese es lo más chiquitico, pesa mucho más que 10 departamentos que tenemos en el país. Entonces, digamos que eso es muy importante para mirarlo en términos de fuerza. ¿Por qué es importante? Porque tradicionalmente, acá para el tema del sí, para el tema del no, o digamos de perfiles de votantes, la centro-derecha ha tenido unos bastiones muy fuertes, donde casi siempre saca esa votación. Antioquia desde el Cafetero es un ejemplo. Pero la centro-izquierda ha tenido unos bastiones fuertes, que es, por ejemplo, el tema de Bogotá. Peñalosa gana en Bogotá porque la votación se divide entre Pardo y Clara López. Pero donde esa votación hubiera ido, conjuntamente hubiera ganado Rafael Pardo. Y hay unos departamentos, que son los que nosotros llamamos los departamentos Péndulo o Columpio, que se mueven según las circunstancias. Norte de Santander, Santander, Cesar. Por ejemplo, en esos tres que acabo de mencionar, ganó Juan Manuel Santos hace cuatro años, pero hoy está ganando Iván Duque.